¡Claro Música! Participan en este sorteo las y los clientes Claro que descarguen y permanezcan activos en la plataforma claromusica.com y app Claro Música a través de sus distintos paquetes de suscripción. Deben escuchar las playlists y canciones favoritas de Dar Yankee durante el periodo promocional. Los ganadores se seleccionarán desde una tómbola electrónica y se anunciarán el 24 de octubre a través de las redes sociales de Claro Nicaragua. Las y los afortunados recibirán un paquete que contiene boletos para el concierto, para dos personas, más todos los gastos pagados. No esperes más, ve y descarga ahora mismo la app Claro Música para que ganes esos pases dobles y disfrutes de la gira de despedida de Dar Yankee. Para Noticias 12, Luisa Centeno.